Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la información del entretenimiento. Ya ustedes lo vieron imágenes del concierto que Karol G dio en el estadio Pascual Guerrero de Cali, donde llevó su bichota tour. Ante 38 mil personas, la colombiana cantó 200 copas, Mami, y su reciente sencillo, Provenza. Sebastián Yatra llega a Bogotá con su Dharma Tour. Y avanzamos con más noticias, ya ustedes lo van a ver, nuestros periodistas están listos para llevarles más información. Pero, ¿qué les parece si ahora conocemos lo que hoy es Tendencia en Redes? Y para eso, ¿quién mejor que mi compañero Felipe Peña Feli? Muy buenas tardes, ¿con qué se encontró hoy? Dani, buenas tardes, 2.20 informados, nos vemos en una próxima. Dani, continúa con más información, chao. Chao, Felipe, muchísimas gracias. Y en nuestra reacción nos vamos hasta Suba, porque a esta hora se realiza el Bazar de la Tradición, un evento gastronómico y delicioso, donde ustedes van a encontrar arepas boyacenses, buñuelos y mazatos. Allá está precisamente nuestra compañera Katerin Zuluaga. Kater, muy buenas tardes, ¿qué tal todo allá? Daniela, televidentes, muy buenas tardes. Feliz tarde, Kater, muchísimas gracias. Y bueno, si a usted le gusta la danza india y árabe, entonces lo invito para que se programe. Bueno, ahora es momento de hablar de un grande de la música, Christian Nodal. El artista confirmó sus fechas para nuestro país, pero además nos habló sobre su reciente sencillo Vivo en 6, pero también sobre su reciente portada en la revista Playboy. Y en el reciente capítulo de Factor X, cinco participantes de la categoría de hombres se enfrentaron. Carolina Gaitanto, una difícil tarea que fue elegir al concursante que iba a abandonar la competencia. Al final, Juan Felipe Sánchez fue el reciente eliminado. Acá, los mejores momentos de la noche. Y dos mexicanos hacen parte hasta que la plata no se pare. Se trata de Laura Flores y Alejandro Tomasi, familiares de Alejandra Maldonado. Hoy estás a un clic de adquirir. Y muchos conocieron a este man por la canción No te metas a mi Facebook. Desde México, el artista nos habló sobre su reciente sencillo, pero también sobre esos proyectos musicales que aún le faltan por realizar. Y cambiamos de tema porque el torero francés Sebastián Castela dejó por un tiempo los ruedos y se dedicó a las artes plásticas. Precisamente en el Parque El Retiro de Madrid, España expone hasta el próximo 29 de mayo su particular y creativa visión del mundo de los toros. Expediente Chapecón. Detrás de la tragedia... Bueno, ya ustedes lo vieron. Paula Arenas y Manuel Medrano se unieron para la canción Puro Sentimiento. Y por si fuera poco, llevarán este sencillo y muchos más hasta México. Bueno, y con Puro Sentimiento finalizamos las noticias del entretenimiento y los espero en nuestra emisión de las 7 de la noche. Feliz tarde para todos. Daniela, feliz tarde. Y hasta aquí también esta emisión de Noticias del Mediodía, de Noticias RCN. No se despeguen porque ya viene Francisco el Matemático. Así es, a todos ustedes, 10 mil gracias por acompañarnos y preferirnos en la información. Después de Francisco el Matemático, viene Tardes de Película, El Justiciero 2. ¡Suscríbete al canal!